¿Qué tal Emilio? Para mucha gente que no te conoce, nos puedes decir tu nombre completo, por favor. Emilio Velázquez, piloto de la escudería MRC. ¿Cómo viste la pista ahorita? Bien, muy bien, muy a gusto, buena. Es una pista muy buena, se le podría sacar un poquito más, pero a la buena falta hay que invertir un poco en máquina y eso, pero yo creo que es una buena pista. Aquí en la recta principal se podrían hacer cosas también, pero bueno, eso ya depende de lo organizado. ¿Cómo ves el ambiente? ¿Cómo ves a los demás pilotos? Bien, bien, los muchachos cada día tienen más nivel, cada día manejan mejor y pues bueno, que eso es bueno, lo importante es que crezcan, que corrigen, que anden más duro y pues eso hará que el nivel de todos suba automáticamente. ¿Algún nombre que tenga tu auto? No, esta es la vacuna, porque era la vacuna del pétano, del coche de Marco Dominguez, y por eso le pusieron eso, así se lo puso Gilberto Gallardo y pues así se le quedó. Ok, ¿algunos nuevos proyectos que tengas para que se entere la gente? Sí, bueno, pues estamos preparando la carrera Panamericana que ya está en tres meses, ya va, estamos ya muy cerca, el coche ya lo tenemos listo y pues bueno, el 28 y 29 de este mes de agosto, pues será aquí en Oaxaca el rally Sierra Juárez, nos estaremos compitiendo y pues bueno, esperemos ahí. Ok, ¿algún saludo para la gente? Sí. ¿Dónde te pueden seguir o algo? Ahí estoy en Facebook, en Facebook con Emilio Velázquez, y bueno, pues yo creo que no más ahí, en Fox Sport 3 salen los programas de los rallies cada mes, me parece una cosa así, ahí en el 159 de Sky, y este, pues bueno, solamente ahí, no tengo Twitter, pero ya lo tendremos más adelante. Ok, pues muchas felicidades y que sigan los éxitos y que sigamos compitiendo. Muchas gracias. Estaremos sorprendentes. Claro.